Después de los comentarios del presidente Javier Alejandro Maza y la publicación de la cartelera musical del Festival Emergente en Ocoso Cuerpo de Espinosa, se pudo observar la nula presencia de mujeres dentro de las actividades, a lo que hasta la publicación de esta videonota, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, no ha fijado postura al respecto. Para nosotros es de mucha satisfacción tener entre la cartelera que ofertamos, pues, 10 bandas de género urbano, principalmente Skam, y que en estos dos días vamos a poder ver a Tucho Gran Jazz, Chiquidito, Tercera Caída Skam, Texta Vocal, que ya es un grupo de casa, La importancia de la participación de las mujeres en este tipo de eventos culturales, artísticos y en cualquier ámbito es trascendental, en plena lucha por los derechos de las mismas. Durante la historia nos han negado espacios que no nos permiten visibilizar todo lo que somos capaces de hacer. Muchas veces eso ha generado que la sociedad crea que no tenemos la capacidad, las habilidades, o que no estamos llenas de talento, como una idea equivocada de nosotras, ¿no?, en esta reproducción de estereotipos y roles. Justo esta cartelera fue publicada antes de los comentarios del presidente coiteco Javier Alejandro Maza, en donde personas y activistas lo tacharon como misógino y machista. Desde dónde parte esta decisión, pero me parece que en cualquier evento, en cualquier actividad, en cualquier espacio, siempre debemos estar presentes las mujeres, porque además debemos de considerar que sí somos capaces, que sí tenemos mucho talento, que sí tenemos mucho que aportar, y que esta idea que tiene la sociedad de repente, pues partiendo del machismo, de la misoginia, de estas reproducciones de conductas heteropatriarcales, lo único que hace es que no siguen negando los espacios en donde debemos de estar. Este evento cultural está por desarrollarse en el municipio de Ocoso, Corte de Espinosa, tras más de dos años en donde las actividades presenciales estuvieron en pausa. que así como el festival emergente esta vez lo recibe de coita, este festival se hace dos veces por año, y en la siguiente misión estamos pensando de que sea en una zona de los altos, que aún todavía nos confirmen. Con esto también se arredenta la serie de festivales del Consejo Estatal, que ya conocen, que se suman a los cinco festivales que ya tenemos. Para Alerta Chiapas, Erick Chandoming.